de mañana. Bien, señores, estamos de regreso con ustedes en este subprograma de mañana. Señores, Arizmendi la Antigua está en el centro de Guisa, centro COVID de Guisa. Vamos a ver qué nos dice nuestro reportero estrella desde el centro COVID de Guisa. Adelante, Arizmendi, buenos días. Adelante. Parece que se cortó la comunicación. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el centro de aislamiento Guisa, donde acá hay que destacar, señores, que no existen camas disponibles en cuidados intensivos. Las nueve camas que están habilitadas en este centro de aislamiento del COVID-19, todas están ocupadas. Para destacar también que de 14 camas en la unidad de intermedio, cinco de estas se encuentran ocupadas. Y la mayoría de pacientes de COVID-19 son personas de diferentes regiones del país, tanto de la provincia Hermanas Mirabal como de la provincia María Trinidad Sánchez y otras provincias de la región. Decir, señores, que este repunte del COVID-19, a pesar de que los casos han incrementado la información que nosotros manejamos hasta el momento, es que desde el pasado jueves no se han reportado fallecimientos en este centro de aislamiento Guisa, el cual repetimos hasta este momento, ya no cuenta con disponibilidad de camas de cuidados intensivos debido al repunte que ha tenido en los últimos días el COVID-19. Y pueden observar ustedes parte de lo que se está viviendo la mañana de este jueves en este centro de aislamiento, donde ya familiares de personas que se encuentran ingresadas en este centro, se han dado cita hasta acá para ver cuál evaluar, seguir de cerca cuál es el estado de sus familiares. Nosotros hemos tratado de conversar con ellos, ellos no han querido ofrecer declaraciones ante las cámaras, pero repetimos, ciertamente acá en el centro de aislamiento de Guisa no existe disponibilidad de cama en la unidad de cuidados intensivos. Esto es todo lo que tengo por el momento, yo retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias a Arismendi la antigua, señores, señores, nos estamos jugando, nos estamos jugando, miren lo que acaba de informar Arismendi, no hay cama en Guisa, y Guisa es un centro COVID público, ¿no? Y que se había mantenido vacío. Y se había mantenido vacío, recuerden que creo que fue la semana pasada o esta semana que vino Luisito por acá y dijo que todavía lo que tenía eran una o dos camas ocupadas, ya hay nueve camas ocupadas. Entonces... ¿Todas? ¿Las nueve que hay? Sí, todas. Entonces hay que ponerle atención a esto. Es decir, que si una gente necesita ventilación en San Francisco, ¿no hay? No, exactamente. Miren...